Los ciudadanos del barrio republicano se unieron y en conjunto con una organización van a hermosear su zona. La idea también es recuperar espacios públicos. El barrio republicano, sobre todo en las inmediaciones del vertedero de Cateura, fue señalado durante mucho tiempo como un lugar bastante descuidado y también muy sucio. Esta es la motivación principal de los pobladores y también una organización de jóvenes que lo que buscan en conjunto es mejorar el aspecto. Por un lado, limpiar de forma integral la zona y por el otro también llenar de arte las paredes. Entonces nosotros pensamos con un grupo de jóvenes encabezar y tratar de mantener limpio el lugar para que no puedan después decir no, el barrio republicano es el peor barrio, el más sucio porque está el vertedero. No, nosotros con la idea de los demás amigos intentamos mantener esto. Y gracias a estos amigos que vinieron hoy se ofrecieron y ya que había mucha mano de obra empezamos a limpiar. Y lo primero queremos reunirnos entre amigos y empezar nosotros. Porque famoso el boragullito tiene que ver, tiene que ver un ejemplo primero para que puedan apoyar. Entonces estamos empezando eso nosotros. Es un proyecto que estamos impulsando desde un colectivo de jóvenes, como dijiste, Juventud Compatible en Movimiento. Lo que buscamos es recuperar espacios públicos, muros de escuelas, de universidades públicas, de plazas. Pueden visitar la página de Juventud Compatible en Movimiento en Facebook para poder coordinar con los vecinos que quieran para poder llegar a sus barrios y hacer las mismas actividades. Tenemos baile urbano, tenemos artistas también urbanos quienes están pintando los muros. La jornada arrancó temprano. Eran unos pocos los que llegaron, pero posteriormente se fueron sumando más personas para aportar en las tareas de limpieza. La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Exactamente. La limpieza se hace y se mantiene. No se debe limpiar y luego ensuciar, sino se mantiene. Y eso ya depende de la conciencia de la gente y del tipo de gente que lo habita. Entonces defender nuestro medio ambiente habla mucho de nosotros y de los pobladores que lo habitan. En las paredes de las casas que se ubican sobre las calles 36 proyectadas y Cantalupi, todavía quedan vestigios de viejas campañas proselitistas que nunca fueron retiradas. Los ladrillos serán revestidos con obras de arte de jóvenes voluntarios. Lo que nosotros hacemos es graffiti. Entonces eso consiste en ensanchar las letras y darle otra forma y darle otro sentido también, agregando color, forma y cada uno puede darle el sentido que quiera. Pero un hilo conductor que vemos es como la línea de la ciudad y tengo entendido que agua. Sí, 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 agua. Lo que queremos hacer es más o menos mostrar cómo podemos darnos cuenta de lo que tenemos ahora. Este es un lugar donde tiran basura y todo eso. Entonces lo que nosotros queremos hacer es concienciar a la gente de que acá cerca tenemos un lugar natural y que no se está cuidando. ¿Cauce hídrico? Sí. Los niños también quisieron poner su granito de arena. ¿Y vos qué estás pintando vos? En un cerro. Un cerro. ¿Cuál es el cerro acá? El que está allá. ¿Eso es un autito también? ¿Un autito? No. Un autito. ¿Y el de una flor? Una flor. Doña Adelaida vive hace más de 60 años en el barrio republicano. Ella sostiene que es de vital importancia recuperar este sitio que antes era una báscula municipal y transformarla en una plaza para los niños. Necesitamos algo que se haga acá por los chicos, ¿verdad? Yo ya soy anciano. No puedo ir lejos porque ya no puedo más, mamita. ¿Un parquecito también? Un parquecito para estar dirigiendo ellos acá, ¿verdad? Incluso si la gente quiere solidarizarse, está viendo en la tele y quiere acercarle una calecita un poco más viejita, ¿verdad? Para ir armando de a poquito. Sí, armando un poquitito, ¿verdad? De poco lo más levantamos, ¿verdad? No podemos de golpe tener, ¿verdad? De poco levantamos, ¿verdad? No podemos tener... ¿Eso es lo importante? Eso es lo importante, empezar de nuevo así, chiquitito, chiquitito y no vamos lejos. Los pobladores del barrio republicano se plantean trabajar en la conciencia para lograr que la zona siempre esté aseada y atractiva. Mientras que para los jóvenes miembros de la organización, el próximo destino a hermosear es la ciudad de Limpio, posteriormente Ñembú y también Trinidad.